el mundo de linda hola bienvenidos al mundo de linda el día de hoy les traigo unas deliciosas papas a la mantequilla con un toque de cilantro y esta receta fuera que es fácil no necesitamos horno y es opcional que le pongan queso estos son los ingredientes para la cantidad que ustedes quieran preparar cilantro cebolla cabezona ajo sal aceite mantequilla y opcional que es qué tipo de queso queso que sirva para gratinar bueno aquí ya tengo mi papá lista que previamente ya peleé y piqué el tamaño que yo deseaba ustedes la pueden dejar más grande o más pequeñas a su gusto y el agua la voy a condimentar con cilantro cebolla cabezona y ajo y una cucharadita de sal y la voy a poner a cocinar una vez que mi papá ya está cocida se va a ver así le voy a sacar el cilantro el ajo y la cebolla cabezona que previamente le puse en este momento es cuando hay que probar la sal de nuestra papa y también si ustedes están dudosos de que si la papa ya está con la ayuda de un tenedor pueden tocarla a ver si la sienten dura o blandita una vez que ya le sacamos todo lo que le hemos agregado vamos a proceder a colarla a escurrirla y una vez que nuestra papa está escurrida vamos a proceder en otra olla le vamos a agregar un poco de aceite para que la mantequilla no se queme vamos a agregar mantequilla una vez que nuestra mantequilla ya está disuelta vamos a proceder a agregar nuestras papas que ya previamente teníamos escurridas para que no caiga agua a nuestra receta bueno aquí le estoy agregando cilantro lo revuelvo y si ustedes creen que le falta cilantro le pueden poner un poco más el cilantro lo pueden sustituir también por perejil y queda delicioso lo vamos a revolver muy bien y listo bueno esto ya sería mi plato terminado aquí les muestro cómo quedan de ricas las papitas yo decidí ponerle un poquito de queso encima y aprovechando que estaban calenticas se derritió y queda delicioso para acompañar lo que ustedes gusten